La Administración Distrital, a través de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Veedoría Distrital y la Secretaría de Gobierno, adelanta el proceso de formulación de la Política Pública Distrital de Transparencia. Hoy tuvimos el primer diálogo ciudadano con veedores y representantes de instancias de participación local, en el que buscamos que la ciudadanía nos indicara cuáles son aquellas propuestas y soluciones que nos van a permitir dentro de la política pública mejorar en términos de transparencia y luchar contra la corrupción en el distrito. La vinculación de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver el control social es muy importante. Nosotros como veedores ciudadana queremos siempre dar la participación y concurrir a estos eventos donde se están formulando las políticas públicas para la ciudad. Realmente es muy importante que la gente tenga las herramientas para la denuncia, pero también la garantía para su participación.